Esta relación última que estoy simplemente mencionando, que estamos estudiando en este momento, nos va a dar para poder hablar de eso que decimos conversión de una clase de fenómenos en términos de otra clase de fenómenos, que es otro tipo de relación de equivalencia distinta a las relaciones de equivalencia que mencionaba antes, porque las relaciones de equivalencia que mencionaba antes estaban más en relación de cualidades y no de cantidades, digamos que hay unas cualidades que priman y que son las que se ponen en equivalencia una con la otra y se establecen maneras de medir eso. En esta relación hay una magnitud que unifica todas esas conversiones y esa magnitud es la que conocemos como energía, entonces es otra clase de relación de equivalencia que está distinguida por una magnitud en particular y digamos que ese sería el que les contaría en la próxima conferencia. Todo este trabajo lo hago para, lo hacemos para poder pensar que, bueno, lo primero que nosotros pensamos con todo este trabajo es que cuando uno habla, cuando nosotros hablábamos al principio de poder establecer relaciones entre distintos campos fenomenológicos, pues era una expresión importante para nosotros, pero no estaba tan caracterizada como está caracterizada ahora. O sea, poder hablar ahora de que esas relaciones no son de la misma clase siempre, ¿sí? Que las relaciones pueden ser de equivalencia, de unificación, que las relaciones de equivalencia pueden ser distintas, ¿sí? Eso hace que se quede más caracterizado como esa expresión inicial. Profundizar en esas clases de relaciones también nos permite pensar en los procesos de enseñanza de las ciencias, que es finalmente en lo que más estamos interesados. Entonces, poder pensar lo químico en relación con lo eléctrico nos ha permitido pensar cómo es que se construyen esos campos o esos dominios fenomenológicos que me hacen una relación de un campo con el otro y que esas relaciones son de distintas clases. Esas relaciones de distinta clase son potentes para la enseñanza de la ciencia, ¿sí? Lo otro que nosotros hemos pensado con esto es que también nos da elementos, pensar esas distintas clases de relaciones también nos da elementos para que en el trabajo con nuestros estudiantes nosotros podamos hacer, tener maneras de abordar esa distinción, tensión, carga, corriente y que no solamente se distinga por las palabras, sino por las condiciones en las cuales, las condiciones experimentales en las cuales es posible hablar de una o de la otra. O sea, nos da posibilidades de tener mayores referentes para el trabajo de actividad experimental en el aula, en la cual eso sea posible, en la cual se puede, se da en esas organizaciones y se den unas organizaciones que tienen que ver, que tienen una potencia no experimental, pero que tienen muchísimo que ver con las organizaciones conceptuales que a la par se están haciendo. Finalmente creemos que esas relaciones entre fenómenos pues son formas de abstracción, ¿sí? Son lo que uno llamaría normalmente operaciones de abstracción y como operaciones de abstracción, como diría Marx, son economías de pensamiento. Entonces son potentes en la enseñanza de las ciencias, pero no se puede uno ahorrar todo el camino anterior. Es necesario, es fundamental tener todo el camino de comprensión. No podemos quedar con la abstracción final sin haber hecho como todo el trabajo de comprensión inicial. Esos tres elementos, digamos, quisiéramos mostrarlo a propósito de este caso. Eso nos ha alimentado como las expresiones y las indagaciones que nosotros hemos hecho sobre la actividad experimental en relación con la formalización, con los procesos de formalización en la enseñanza de las ciencias y también en relación con la construcción de formas de medida y de aparatos de medida para la enseñanza de las ciencias. Dejaré acá. Bien, vamos a dar inicio a las preguntas. Muchas gracias. Precisamente de esas transformaciones de las sustancias con respecto a la electricidad me causó, algo me atacó mientras escribí, yo decía, bueno, ¿qué pasa en ese caso con el trabajo de la descomposición del agua por medio de eléctricos? Entonces yo decía, ¿qué sería que ese fue un escenario, o sea, que no fue una condición, un fenómeno que solo se articuló posteriormente o no? Porque él no dice, bueno, en ese caso, ¿qué tenían que saber para que ellos pudiesen suponer que era posible descomponer las sustancias a través de la electricidad? Y pues eso, la conexión que tiene posteriormente con la identificación de los elementos que no eran conocidos en ese momento y que dieron origen a la concepción de que había elementos en la naturaleza que no se encontraban de manera lenta. Sí, yo creo que ese es un aspecto muy importante. Primero porque habría que decir que no es con Volta que se dan las primeras expresiones de relación entre lo eléctrico y lo químico. O sea, el asunto de la descomposición de sustancias como el agua por chispas eléctricas es ya hecho por Cavendish, por Presley y por otros antes del trabajo de Volta. O sea, la descomposición del agua y la descomposición de otros gases por descargas y con producción de chispas eléctricas se da utilizando los reactores y todos los aparatos de la electrostática y el conocimiento de la electrostática. Y es un primer escenario en donde uno tendría que reconocer la relación entre lo químico y lo eléctrico. Sin embargo, no es en el momento mismo donde se reconoce esa relación. Es posterior cuando, por una parte, sucede lo que dice la profesora Kira, esas descomposiciones de los gases permiten a los científicos identificar nuevas sustancias, nuevos elementos químicos, identificar las masas relativas de los elementos químicos, pero también permiten relacionar ese trabajo con el trabajo de Faraday que también hace medidas de las masas relativas de los metales mediante los procesos de electroquímica. Entonces, digamos que es allá, es en este escenario donde se refuerza la relación de equivalencia entre cantidad de sustancia descompuesta o compuesta con el paso de corriente, decía Faraday, o cantidad de electricidad, perdón, decía Faraday, y que nos tendría que, bueno, voy a decirlo así rápidamente, pero no es tan rápido, que nos permitiría establecer una equivalencia entre carga eléctrica que es la manera como hablamos de la electricidad o de la cantidad de electricidad en la electrostática y corriente eléctrica que es como normalmente hablamos de la cantidad de electricidad en los procesos electroquímicos, ¿sí? Entonces, esa, digamos, esa equivalencia, ¿sí?, entre esas dos magnitudes es posterior, ¿sí?, es donde se vuelve importante esa primera mirada sobre lo químico y lo eléctrico, ¿sí? Y que también, digamos, el asunto sucede en que es mucho más, conceptualmente es muy complejo, conceptualmente es riquísimo porque nos, aunque aparentemente parezca muy enredado, es riquísimo porque empieza uno a establecer muchos más elementos de organización de lo eléctrico y de lo químico en su relación, ¿sí? No sé si comprendí bien en español, pero tengo una duda que es que el inicio de estudiar con la base que en tu investigación, como sé tú o tu grupo, no considero mucho el histórico y social del cítico, ¿sí?, 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 Es que cuando yo conocí la historia histórico-crítica, me hablaron con una mirada de más, entonces, yo no sé... ¿Una mirada de...? ¿Socialista? 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 ¡Majista! ¡Majista! ¡Ah, ¡Majista! Sí, sí! Entonces, yo estoy aquí pensando, pensando como... ¿cuál es la relación con la crítica acá? ¿Qué tú, qué tú pensas sobre crítica? ¿Sí? ¿Sí? Ok, yo vi historia, yo vi contenido, pero no sé cuál es la relación con la crítica. ¿Qué tú pensas sobre eso y qué tu grupo pensas sobre este argumento? ¿Sí? Es prevenidamente que hacemos la lectura de esos textos. ¿La postura en qué se expresa? En las intencionalidades o en las preguntas o en las búsquedas que nosotros hacemos. O sea, y bueno, eso es fácil decirlo, pero construir esas intencionalidades y tener claridad sobre cuál es mi intención en esa búsqueda, es una parte reflexiva, muy importante por por parte del sujeto que hace esa lectura. Nosotros todos somos maestros, profesores de ciencias. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos interesados en poder establecer, en dar la oportunidad de que la clase de ciencias sea un espacio propicio para la relación entre los sujetos y ese mundo en el cual viven. ¿Sí? Pero desde una serie de experiencias, de ámbitos, de ambientes, todas esas palabras podrían ser válidas, que le permitan enriquecer la experiencia que tiene, que le permitan complejizar las miradas que tiene el mundo. O sea, no enriquecemos, digamos, no enriquecemos la experiencia para decir que la experiencia que trae está bien o está mal. ¿Sí? Sino para que ella se ponga en cuestión y se pueda ampliar, pueda comprender más cosas del tipo de fenómenos en el que está interesado. ¿Sí? Sí, yo sí creo que eso podría coincidir con las posturas de reflexión y de papel activo de los sujetos en los procesos de conocimiento, que desde algunas miradas dialécticas marxistas como las que tú mencionas, están en juego. ¿Sí? Pero nuestro principal énfasis, como te decía al principio, es decir eso, que los sujetos y los profesores principalmente, los que nos estamos formando como profesores, cuando leemos un texto, en particular en este sentido, cuando leemos un texto de un científico, tenemos una postura, no vamos a aprender como tablas razas y los estudiantes tampoco. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí. Vale. Sí. Sandra, yo quisiera preguntar, Tomás, como pedirte despacio para pensar un poco de eso que ustedes mencionan, que se acude a los escritos de los científicos por intereses pedagógicos y de apoyo para la construcción de fenomenologías. Entonces, tomando el caso que nos presentan, digamos que uno ve evidente la construcción de fenomenologías. Si lo pensamos en una aula de clase, pues ellos están en ese ejercicio. Pero esto de la pedagogía me genera aquí cierto ruido por la separación que se hace entre construcción de fenomenologías y lo pedagógico. ¿Cómo lo entienden ustedes? No, no es un i de disyunción. Sí. Digamos que cuando le decía a Sara que nuestro interés es hacer énfasis en la postura de nosotros como maestros es porque consideramos, seguimos considerando que la construcción de fenomenologías nos aleja de esa mirada de acumulación de teorías, de conceptos, de términos, de fórmulas, nos va a alejar de esa mirada sin desconocer tampoco que esos son importantes. Pero no son puntos de partida. O sea, nosotros no vamos al aula para enseñar el concepto moro o para enseñar el concepto caro. Esos son puntos de llegada. ¿Y cómo hacemos para construir esos puntos de llegada? Porque tenemos que comprender cómo llegamos nosotros, cómo llegamos nosotros como maestros, cómo construimos todo ese dominio que hace del amor, por ejemplo, la magnitud que nos ayuda a organizar los fenómenos químicos. O cómo construimos todo ese dominio que hace, por ejemplo, de la tensión eléctrica la magnitud que nos ayuda a organizar muchos de los aspectos de lo ley, ¿sí? Entonces, en ese sentido se ponen en juego esos intereses porque han pasado por un proceso de comprensión de nuestros propios fenómenos, de las fenomenologías. Y esa comprensión nos ha ayudado a pensar cómo construirlas con nuestros estudiantes. Pero no porque pensemos que una cosa es los intereses pedagógicos y otra cosa es la construcción de fenómenos. ¿Está ahí abajo? Sí. ¿Está ahí abajo? No, espérate. Erwin, Alejandro, Yuli. Erwin, Alejandro, Yuli. Me gustaría como... Sí. ...como recoger uno de algunos de los aspectos que se han trabajado y tratar de decirlo como a propósito de la última presentación y es que yo sí reconozco que las presentaciones se vienen siendo provocadoras, es un poco como el ánimo de una charla porque decir cosas en tiempos tan pequeños son como más las preguntas que surgen que las respuestas que se cuentan, pero es precisamente por lo mismo porque se busca ser provocador, además para los que no hemos centrado el campo fenoménico de la electroquímica, por ejemplo, tal vez en los momentos fenoménicos donde escuchar puede ser asociar ideas, relaciones, tal vez ser construcciones, pero aquí no ha sido fácil, no ha sido fácil precisamente por el campo fenoménico que está, se entiende la dimensión y la búsqueda, sí creo que es muy cercana a los principios que alimentan un poco esto de los enfoques culturales y las maneras de entender, incluso creo que en la pregunta que hacía la compañera Sara, creo que un aspecto importante de este tipo de ejercicios es emancipar lo que habíamos llamado colonialismo intelectual, es decir, como que el conocimiento es vertical, viene de arriba hacia abajo y nosotros creemos que el conocimiento es una diurética constante. En ese sentido, quería como hacer dos preguntitas, pero sé que son como un poco ubicadas allí en el contexto, respetando que no comprendo muchas de las cosas en las formas como se dieron, pero que ya me provoca hacer una lectura, obviamente, de un documento escrito. Y es la primera que en la forma como vueltas en las cosas, termina encontrando elementos de dirección a partir del sabor, a mí eso me dejó pensativo, cómo así el sabor ahora le determina direcciones. Interesante, interesante punto de vista, me gustaría que de pronto precisaras un poco más qué es eso de cómo conseguir que el sabor permita dar orientaciones y sobre todo sentidos a la reacción. Y la segunda, esa tesis interesante que creo que hace David, sobre que se fijaban primero eran los metales y ahora entra en juego también el... 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 Sí, el... 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 Entonces, esas características del electrolito parece que tienen unas formas de ser interpretadas que hace que obliguen a hacerlo parte de la reacción y no solamente los metales. No hay que identificar bien cuál es el comportamiento del electrolito porque, entre otras, cambiando el electrolito, cambia el comportamiento. Entonces, un poquito como en ese sentido. Sí. Gracias. Vale. Eh... Va a ser uso de estas gráficas, sobre todo de la de abajo. Bueno, digamos, lo que nosotros entendemos que hace David, perdón, Volta, es que tiene distintos tazas, por eso esto se llama corona, la disposición de corona de tazas y en cada una tiene dos metales. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene sin y plata. Sí, entonces, sin, plata, sin, plata, sin, plata. Pero siempre en ese orden. Primero el sin y el... Entra hacia el sin, sale de la plata, entra hacia el sin, sale de la plata. ¿Sí? Si uno lo lee, digamos, de aquí para allá. Y, bueno, acá en esta gráfica no está, pero al final tenemos dos alambres conductores, dos alambres, dos alambres, dos hilos metálicos, dice él, que los conecta, por ejemplo, a los aparatos de medida, pero antes de hacer eso, los ejercicios que él ha hecho es, por ejemplo, colocarse esas terminaciones en la lengua y en el ojo, en la nariz, en los oídos y ver qué efectos produce. ¿Sí? Hay varias cosas, él caracteriza muy bien todo eso, por ejemplo, dice que en la medida que va colocando más tazas, el efecto es más fuerte, la traducción es como que las convulsiones son más estremecedoras. ¿Sí? Y entonces, por eso, él señala que eso, el efecto es aditivo, va sumando. Entre más elementos tenga, va a sumar más. Pero, ese que me llama, que a mí también me llama muchísimo la atención es colocar, por ejemplo, el hilo que termina aquí sobre una parte de la lengua y sentir que el sabor, bueno, y cerrar el circuito de todas maneras y sentir que el sabor ahí es salado. ¿Sí? O sea, que cuando hace contacto con la saliva, el sabor es salado. Yo estoy poniendo el salado, pero no me acuerdo si es exactamente salado o acidulado, sí. Y en el otro caso, la sensación al gusto es como de resequedad, sí. Entonces, eso le, eso, y bueno, él lo hace muchas veces, o sea, está acudiendo como a esa categoría que nosotros hemos mencionado en estos días de estabilizar el fenómeno, o sea, no de quedarme con la primera impresión, sino de hacerlo muchas veces. Eso le permite, y eso le permite a él decir que hay una dirección, o sea, que por un lado entra el fluido y que por el otro lado como que jala para salir, y lo dice en esos términos, como que hubiese un empuje hacia un lado y un jalonamiento, un jalar hacia el otro. ¿Sí? Entonces, claro, puesto en nuestros términos, nosotros decíamos como que está pensando una idea de sentido, de sentido de ese flujo. Digámoslo en la primera expresión, recientemente trabajábamos en el texto de David, también esa idea de sentido. Y claro, en David ya no se hace, ya no se hace con la lengua, ¿no? El único que jugaba con eso era Volta, yo creo. Bueno, en el trabajo de David, él pone, a ver si me acuerdo bien, él coloca la celda y en algunas, si colocan una dirección, la producción de un gas se produce sobre el zinc, por ejemplo, ¿sí? Sobre este metal. Pero si invierte todo el montaje, invierte la producción del efecto de cambio de cambio de la sustancia, ¿sí? Entonces, cuando, como que no se da en las mismas zonas, y entonces él, por ejemplo, empieza a hablar de efectos que se producen sobre el zinc, él pone referente al zinc y el cobre. Efectos que se producen sobre el zinc, los van a ser efectos positivos. Y efectos que se producen sobre el cobre, van a ser efectos negativos. Pero fíjense que esas son palabras que van apareciendo para hablar otra vez de un sentido, ¿sí? Y de una dirección de los efectos químicos. No se produce sobre toda la celda química, ¿sí? Por eso ahora nosotros cuando hacemos esos ejercicios vemos, y ellos también nos lo expresan, que salen, por ejemplo, gases solamente sobre uno de los dos metales, ¿sí? Esos son procesos químicos que están ocurriendo de manera localizada, ¿sí? Y que cuando uno invierte toda la dirección del montaje, cambian también de sentido los efectos localizados de orden químico, ¿sí? Entonces, claro, nosotros ya nos acostumbramos a hablar de positivo y de negativo y eso nos resuelve todo el asunto de la dirección. Pero esa es una cosa muy abstracta que empieza por organizarse desde lo perceptual, ¿sí? Es la percepción de esos efectos la que nos da como la posibilidad de pensar que ahí hay una dirección, ¿sí? Eso. Estoy como los estudiantes porque se me olvidó la segunda forma. ¿Jajaja? A ver, a ver, a ver, a ver, es que nos he estado escuchando y nos ha salido a otro momento de Bloomberg Doles. No se te tenga, necesito, que todo es nuevo en el aire, pero me emp לשar a estos que me han sorpido para a aquí pesquitando. que por ejemplo tú haces experiencia a cambios fenomenológicos y cuando usas la expresión, no crees que hay que estudiar el fenómeno, las cualidades y después haces referencia a la idea de medir, de ordenar, etcétera, etcétera y además mucho el término fenómeno que lo he escuchado ya en varias oportunidades entonces como conceptualmente quisiera que compartieras un poco qué se entiende por usted en la zona frontal, esa sería una primera inquietud una segunda inquietud es preguntarte cuando tú hablas de relaciones entre campos fenomenológicos esas relaciones las establecen el proceso para establecerlos un poco como este se van directamente a lo original y en lo original detectan las relaciones o previamente existen las categorías de esas relaciones y lo aplican en lo original como si después cualquier un poco procedimental y lo otro ya un poco más de tu experiencia, ¿cómo es tu interés para estudiar la electroquímica? ¿Cómo es tu interés para estudiar la electroquímica? ¿Tú, mi Juan, lo explicabas y mencionabas como yo pensaba en algunos temas que también podrían servir para establecer la acción fenomenológica por ejemplo la foto simple y el tema de la radioactividad pero no sé si apuntas en esa dirección, entonces un poco acerca de tu experiencia bueno, lo primero que espero que mis compañeros de grupo estén de acuerdo en decir es que no existen fenómenos como tal para nosotros el fenómeno es una elaboración que hacemos los sujetos en relación con el mundo entonces, y que se expresa en las maneras de hablar y en las maneras de proceder y en las maneras de pensar ese mundo entonces, no hay ningún fenómeno que esté por fuera de un sujeto que lo está pensando y eso no quiere decir que cada sujeto tiene su propio fenómeno porque no es una cuestión de individuo es una cuestión, ahí juega mucho lo cultural es una cuestión de las maneras como nosotros como sujeto en términos de la categoría de sujeto nos aproximamos al mundo, ¿sí? y comprendemos el mundo entonces, con eso uno diría en esa relación que nos han establecido desde la filosofía entre sujeto y objeto pues nosotros más que pensarla como separada es que el sujeto y el mundo del cual habla ese sujeto nos constituimos mutuamente, ¿sí? y una manera de expresar esa constitución es lo que llamamos los fenómenos yo creo que en esta conferencia nosotros hemos hecho para poder hablar de las cosas que estamos trabajando pues nosotros hemos hecho, obvio, algunos elementos que ya hemos trabajado en otras ocasiones pero, digamos que al inicio nosotros hablábamos, por ejemplo, de los fenómenos térmicos de los fenómenos eléctricos, de los fenómenos de acidez ¿sí? y lo que nos dimos cuenta es que aunque uno puede distinguir una cualidad que me hable de uno de esos campos de fenómenos al entrar a estudiar esa cualidad por ejemplo, si uno habla de lo térmico uno puede decir esos grados de calor uno puede distinguirlos puede ayudarme a organizar todo eso que hablo de lo térmico pero cuando estoy haciendo eso es indispensable establecer relaciones con otras cosas que ya conozco de otros campos o con otros elementos o características de los mismos campos de los mismos fenómenos térmicos entonces, eso me va ampliando las posibilidades ampliando uno diría, está ampliando el fenómeno entonces, por eso hemos empezado a acuñar esa expresión de campo fenomenológico ¿sí? no como la suma de fenómenos ¿sí? sino como la ampliación de la experiencia que tenemos en ese campo en otros artículos hablamos de campo o dominio fenomenológico o sea, tenemos un dominio cada vez más amplio sobre unas experiencias sobre un conjunto de experiencias en particular pero ese dominio no se logra al interior únicamente de ese campo sino cuando también cuando se construye en relación con otros campos ese es el motivo por el cual digamos, empezamos a trabajar o sea, en los primeros artículos que nosotros escribíamos hablábamos de fenómenos y luego cada vez hemos ido hablando más de campos fenomenológicos en algún texto que creo que está próximo a salir hacemos una nota a pie de página como aclarando precisamente eso que tú has preguntado pero todavía no ha salido en publicación entonces no tenías por qué saber pero digamos que ese es como un acuñar eso también ha sido difícil para nosotros que se distinga que nosotros no estamos en el campo de la fenomenología desde la filosofía o sea, nosotros no somos chuserianos ni heideggerianos ni se me olvidó de merloponti cómo se diría merlopontianos y aunque algunas veces nos han hecho preguntas como y entonces usted cómo entiende el mundo de la vida según Husser esa no es nuestra preocupación aunque eso no quita que nosotros hayamos leído y entendido como la propuesta de Husser o de merloponti que han sido como dos fuentes importantes en los trabajos que nosotros hacemos con Julie hicimos un trabajo importante sobre percepción y Merloponti pues aportó un montón pero digamos que en ese sentido quiero también decir no es un proceso desde la filosofía ¿sí? sino que la idea de fenómeno natural es es importante para los que sabemos ciencias ¿sí? y por eso empezamos a trabajar como esa idea esa idea está más centrada en la apuesta que nosotros hacemos de no pegarnos a la enseñanza por conceptos o por teorías sino pensar que la enseñanza de las ciencias está más en relación con campos de estudio en los cuales estamos interesados como sujetos que vivimos en un mundo que nos interesa conocer ¿sí? entonces la idea de fenómeno está más en esa relación del sujeto con un objeto que está interesada en conocer ¿sí? y entonces por eso digamos que ese asunto es importante ahí ¿sí? ¿cuál era la segunda pregunta? no me acuerdo se me están olvidando las segundas preguntas hacer una intervención dado el carácter de las preguntas algunas de ellas coinciden con las que están presentadas para el conversatorio entonces les propongo inicialmente escuchar un poco la síntesis de la actividad que hemos hecho durante estas dos jornadas y dar inicio a responder aquellas preguntas que están en torno a ¿qué es lo que significa construcción de fenomenologías? que es la pregunta que continuaba Alejandro ¿qué es para nosotros la actividad experimental vinculada a la construcción de fenomenologías? ¿qué papel juega en la historia de la ciencia en la formulación? ¿qué papel desde el punto de vista ya sea metodológico o ya sea estas son las cosas que pretendemos discutir en este momento en términos de las cosas que nos ha presentado Sano voy a iniciar con algo pero no sé si dejamos que yo tenía una pregunta última pues o si quieres para incluirla dentro del conversatorio es decir vamos a dar inicio al conversatorio en torno a las preguntas que están surgiendo de tal manera que pues podamos intervenir más personas que que salgan bueno pues solamente para decir muchas gracias creo que no parto muy bien tanto nosotros pensando en la temática que hemos planteado dijimos que era importante que se resaltara que en el trabajo que nosotros hacemos se pone en relación y se pone en juego ese vínculo entre percepción lenguaje y experiencia muchas veces cuando nosotros escuchamos estas expresiones percepción lenguaje y experiencia las escuchamos por separado el lenguaje hace parte de unas ciertas organizaciones que tienen las personas para hablar para dirigirse la experiencia aquellas vivencias o cosas que nos pasan ocasionalmente y de las cuales nosotros guardamos en la memoria una serie de recuerdos y la percepción como aquellas cosas que pasan a través de nuestros sentidos en la organización de estos trabajos nosotros hemos encontrado un estrecho vínculo entre la percepción la experiencia y el lenguaje teniendo en consideración que la experiencia es aquello que me permite a mí organizar la percepción porque tengo una conciencia que es capaz de hacer clara esa experiencia es decir no es experiencia aquello que no pasa por la conciencia de las personas no es experiencia aquello que nos pasa en la cotidianidad diariamente es conciencia de aquellos 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 elementos en los cuales nuestra percepción presta una singular atención y esa singular atención pasa en el pensamiento a través del lenguaje el lenguaje es un vínculo que nos permite el pensamiento y en la medida en que el lenguaje nos permite el pensamiento nos organiza la percepción y nos organiza también la experiencia hemos considerado que hay un estrecho vínculo entre ellos donde no hay un antes y un después a veces consideramos que el lenguaje está a la base de los conceptos que nosotros desarrollamos en este trabajo de Volta nos parecía importante señalar que antes de Volta no hay no hay los términos con los que Volta desarrolla sus comprensiones no están los términos de circuito eléctrico no están los términos de corriente eléctrica definida como tal son términos son lenguajes son formas de expresión que aparecen en una medida en que se están organizando unas cualidades de una serie de eventos que nosotros decimos al organizar las cualidades estamos organizando la fenomenología de tal manera que cuando nosotros hablamos de la corriente eléctrica no nos estamos refiriendo al concepto de corriente eléctrica o bueno al concepto de corriente eléctrica o a la enseñanza del concepto de corriente eléctrica porque lo que hemos aprendido del trabajo de Volta es que la corriente eléctrica no es algo aislado no está siendo aislado por ejemplo un potencial eléctrico o una tensión eléctrica y que de hecho para estos científicos llega un momento en el que es difícil distinguir qué es tensión de lo que es corriente incluso para nosotros hay unos momentos en los que no hay una etapa de diferenciación entre dos cosas que ahora llamamos magnitudes separadas una asociada a la diferencia de potencial y otra asociada a la corriente en la medida en que se van produciendo nuevos efectos sobre eso que nosotros estamos viendo cuando se organizan esa serie de experimentos podemos decir que se están observando nuevas cualidades y esas cualidades nos llevan a la necesidad de nombrar esas cualidades con palabras y aparecen las palabras carga o aparecen las palabras cantidad de sustancia en relación con la corriente eléctrica la corriente eléctrica misma la tensión la diferencia de potencial e incluso la resistencia de la cual no hemos hablado en este momento pero que nosotros reconocemos dentro de la organización del circuito eléctrico así consideramos que la construcción de fenomenologías es todo un proceso de organización del pensamiento y en esa organización del pensamiento tenemos la posibilidad de entender el fenómeno y de producir además fenómenos a partir de esa comprensión que tenemos de unas bases y a eso le hemos llamado ampliación del cambio fenomenológico coincidimos con los grupos de investigación convocantes en algunas maneras de proceder y en algunos problemas de trabajo una de esas coincidencias con los compañeros colegas de la Universidad del Valle y con los colegas de la Universidad de Andioquia que ustedes escucharon esta mañana el profesor Arden coincidimos en destacar el análisis de manuscritos o textos científicos para revisar algunas problemáticas de interés encontrar formas de plantear dichas problemáticas en nuestros contextos particulares pero lo que vemos en el encuentro que hemos tenido la oportunidad de vivir estos dos días empezamos a tener una serie de diferencias pueden ser de orden metodológico puede ser incluso del orden de la comprensión de cómo utilizamos nosotros los textos originales o cómo nos acercamos a ellos de alguna manera la pregunta de Alejandro estaba dirigida a si tenemos categorías de análisis de los textos originales antes de acercarnos a ellos o si las categorías de análisis emergen de los textos en relación con esto empezamos a ver esas diferencias nosotros no llegamos al texto a un texto como el de Volta o algún otro texto como el de Galilio desprevenidamente como decía la profesora Sandra llegamos con unas intenciones y llegamos con unas preguntas como maestros de ciencias pero también como personas que están interesadas en la comprensión de aquellos derivados de la ciencia que se han desarrollado a lo largo de la historia por eso acudimos a la historia y acudimos a la historia de varias maneras no estableciendo directamente unas categorías de análisis sobre el documento tenemos preguntas tenemos preguntas sobre el mundo físico tenemos preguntas sobre las comprensiones que tenemos de los fenómenos y hay personas científicos personas del pasado que han venido abordando respuestas a esas mismas preguntas o quizás otras preguntas en la misma dirección que nosotros queremos y en relación con ellas pues nosotros conversamos entonces más que un análisis del texto más que hacer la síntesis de un documento histórico como el de Volta nosotros estamos tras la comprensión de los procesos que llevan a la construcción de conocimientos científicos pero no es la comprensión de Volta no es el conocimiento científico que Volta construye sino es esa interpretación que nosotros hacemos de Volta que nos permite a nosotros pensar el fenómeno pero además de eso ponerlo en el contexto en el aula de clase pero además de eso producir nuevos fenómenos que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes en ese vínculo de la relación percepción lenguaje y experiencia entonces estamos esperando también la construcción de nuestros propios lenguajes porque seguramente podemos interpretar los fenómenos diferente a los que nos hacen los autores de hecho estamos pasando por un filtro de interpretación en ese sentido pues empezamos a distinguirnos a distinguirnos metodológicamente de otros trabajos que hacen los historiadores de la ciencia para la enseñanza que es tomar el documento original para hacer un análisis de categorías del documento original y llevar ese documento analizado al aula de clase a nosotros no nos interesa específicamente hacer el análisis del documento con nuestros estudiantes nos interesa que los documentos que nosotros leemos nos permitan generar acciones para el aula y esas acciones solamente son posibles por las comprensiones que tengamos como docentes para hacerlos si no tenemos comprensiones sobre los fenómenos que llevamos al aula difícilmente podemos ampliar nuestras experiencias y ampliar las experiencias de los sujetos que trabajan con nosotros entonces por ejemplo cuando nosotros hablamos de equivalencia y lo hemos expuesto en algunos congresos los filósofos y matemáticos nos preguntan si hay la relación entre de simetría la complementaria de reflexión la relación reflexiva transitiva y de simetría que cumple la relación de equivalencia en la matemática si la relación informática nosotros al principio yo me quedaba porque la idea de equivalencia para nosotros surge de la comprensión de todo de cómo se comportan y de cómo entender el comportamiento de lo químico y lo eléctrico por ejemplo en este caso cómo hago para comprender eso cómo hago para comprender que eso se puede expresar en una ecuación matemática donde una magnitud sea equivalente a otra magnitud ¿sí? o sea uno muchas veces utiliza ecuaciones matemáticas en las que dice por ejemplo potencial de hidrógeno es igual al menor de la concentración de el ácido ¿sí? ¿qué significa eso? que yo puedo expresar el potencial eléctrico en términos de o dependiendo de la concentración de el ácido como en la base ¿sí? eso para nosotros es una manera de pensar la equivalencia que no necesariamente tiene que ver con esas relaciones formales de que no se sabe mejor simetría y equivación que es de reflexión en la ley de transición entonces en ese sentido para nosotros es más importante comprender cómo se dan esas relaciones y claro le pusimos un nombre que confunde a los que nos escuchan eso eso nunca lo dijo ni 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 para la y eso es equivalente a eso no eso lo decimos nosotros cuando entendemos esas relaciones sí pues eso ya llegó entonces nadie va a escuchar más ya ya terminó su intervención sí estaba pero sí yo prácticamente había terminado como diciendo que esas que tampoco es que lo hagamos nos inventamos desde cualquier lugar somos estudiosos de los textos filosóficos de los textos de los historiadores por ejemplo para este caso de Volta hemos acudido mucho al texto de un hito de radio del profesor Fitorino de Pacaldi que tiene categorías históricas y filosóficas para tratar el problema de Volta incluso muchos de lo que hemos dicho ayer de los instrumentos nos ha ayudado mucho la mirada de Pacaldi ahí pero 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 digamos que el asunto es que eso que ellos señalan nos ayuda a nosotros a comprender la problemática en la que estamos interesados y como como estas relaciones que hemos enunciado de comunicación de equivalencia de reducción pueden ser palabras que a veces las usan también en el campo de la filosofía o de otros formarinos ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no significa que tengan por eso tenemos que hacer mucho énfasis en cuál es el significado que nosotros le estamos dando en el estudio en particular que estamos haciendo ¿sí? ese es pero emergen del estudio en conclusión diría que emergen del estudio que no se las anteponemos al estilo de casa otra de las relaciones que nosotros veíamos con los grupos de investigación que van marcando nuestras diferencias también tiene que ver con que si bien aceptamos aceptamos pues bajo la comprensión de que la ciencia es una organización cultural que hace parte de de nuestra historia como humanidad no estamos digamos en este momento pensando como lo hacen otros grupos alrededor de la interculturalidad o alrededor de la naturaleza de la ciencia o alrededor de la filosofía de la ciencia porque no queremos renunciar a los contenidos científicos en la enseñanza de las ciencias muchas veces nos hemos preguntado como en el caso de la presentación que nos hacía el profesor Luis Carlos esta mañana que es lo que se enseña cuando se abordan las miradas interculturales de la ciencia en el caso de la enseñanza de la termodinámica desde el punto de vista de la interculturalidad empiezan a trabajar otros factores y uno empieza a preguntarse que termodinámica que fenómenos y organizaciones están a la base de eso que el maestro intercultural que está enmarcado en esta mirada lleva a la obra nuestra mirada intercultural está en vínculo también con cómo entendemos a los científicos que traen nuestros estudiantes pero no para la mirada de ideas previas Alejandro acá nos hacía ahorita esa pregunta una buena parte de la investigación en enseñanza de las ciencias en la actualidad sigue mirando cuáles son las ideas previas que traen los estudiantes a la obra de clase nosotros no estamos desconociendo que los estudiantes nuestros estudiantes traen unas miradas del mundo pero nos interesa generarles unas propuestas que nos hagan emerger esas miradas sin necesidad de consultarles cuáles son sus ideas previas es el conocimiento que se pone en juego en la comprensión de los fenómenos en lo que estamos interesados y por eso hablamos de la ampliación de la experiencia de los sujetos como señalaba en la presentación la profesora Sandra y esto empieza a marcar diferencias en términos de cómo estamos pensando la enseñanza de las ciencias en relación con las investigaciones que existen en la actualidad alrededor de ello qué piensan los profesores de ciencias si los conceptos que abordan los profesores de ciencias son buenos conceptos o malos conceptos cuáles son las ideas previas de los estudiantes que han de ser modificadas en la enseñanza de las ciencias todos estos son campos que nosotros pensamos que con la mirada fenomenológica no tenemos la necesidad de entrar a abordar y no es un campo entonces de nuestro interés nos interesa entonces el fenómeno en acción y es lo que emerge allí cuando nosotros hacemos diferentes propuestas en torno a diferentes tipos de fenómenos claro eso implica una labor de de estudio histórico amplio y de abordaje de diferentes campos de fenómenos y de interacción entre campos fenomenológicos distintos nos lleva entonces a tener que ser más estudiosos de una serie de problemas que aparecen en la ciencia pero que son problemas que aparecen en el mundo a partir de una serie de efectos de reacciones y que se trabajan en el campo específico de la enseñanza de nuestras disciplinas